Madre mía chicos y chicas de vuelta con Luxplan chicos el día de hoy estamos con un nuevo episodio de esta gran serie y también chicos recordar que si like un comentario bastante bien y también chicos como ven en mis espaldas tenemos las uniones de las casas como en la primera temporada y también con su comedor real que a ver esta vez quedó mejor incluso miren esto a ver F1 genial Esta vez este más que nada es como más funcional porque en la primera temporada solamente era una escalera porque en la primera temporada este yo nomás puse una escalera pero esta vez son funcionales ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! Vale, me salgo en Gualegon Ship ¿no? Ah perfecto Y muy bien ya que esta parte tenemos esto que según este cartel va a finalizar el 29 de octubre que es una especie de construcción porque días después se va a venir un especial para Luxplanet Ojo, importante, dato curioso y también sorpresa creo Bueno, y también cuando entré al servidor noté esto chicos de momento les prometo que no lo he leído pero mira esta valla de jungla eh pero Importante, el rey informa ¿Qué dices hermano? ¿Me va a pegar o no? Toma ¡Pum! ¡Muerto! Experiencia genial Vale Le damos Uy Lingotito Ah, 21 lingotes, perfecto A ver, ¿y esto cómo se leía o qué? Vale Querido Iván Lux Le informamos de que el reino ha sido engañado por traficantes de morihuana De minerales precioso Generando así disputas en distan... no, en distintas áreas locales Hemos decir... no, hemos... ¿qué? Hemos que... de... de... de Guido ¿Cómo? Está mal escrito, ¿no? De... de Guido Bueno, al rey le falta un poquito ir a la escuela, ¿no? Hemos... de... de Guido No sé qué dice Las pruebas en base a los hechos de esta última semana y usted ha sido timado Sí, timado Bueno Por esto, nuestro rey... ojo, nuestro rey Quiere devolverte los daños ocasionados por el tráfico de minerales preciosos Le hemos dejado parte de su... transacción Pero... Yo di oro, ¿no? Yo di diamantes, ¿no? En el baúl Gracias, hombre, de verdad Se agradece el iron que le encuentras en todas las minas y el oro no Gracias al rey Timador también, eh A la cárcel también, eh Vale Firmado El rey Y es como un... Diagonal y una X No es una X, ¿no? Bueno Habrá dejado un easter egg ¿Esto es infinito? Ah, no Yo, no Ah... Oye ¿Yo puedo firmar? Vale, vale Lola Eh, aquí estás Aquí la mía Firmar Eh... No, no, no Gracias Perfecto Oh, un libro encantado Gracias, amigo Muy bien Y eso aquí lo dejo Para que el rey Se lo lleven O como esto Bueno, me voy No hay que voltear para atrás Porque en esto haré este episodio Genial Ahora, a dormir O sea, como que la cama está demasiado lejos Compañol ¿No te puedes acercar un poquito? O sea, es Minecraft ¿Sabes? Pero bueno, oye Realista Lo quieren hacer Los creadores de... De Minecraft Muy bien Y chicos En este episodio Lo que haremos Es una sala de encantamientos Porque Al final he decidido Que esta sala va a ser de Las pociones Porque miren Aquí va a ir Dos pociones Acá Eh... Tres ¿Cómo se llaman estas cosas? Tres Eh... O sea, estas cosas que se les llaman agua ¿Sabes? Esas cosas que van aquí ¿Cómo se llaman? O sea, a ver ¿Lo puedo hacer yo ahorita? Vale Calderos Muy bien Ya me acordé Genial Calderos Tres calderos aquí Lino de agua Y genial Y esto pues Será aquí En la parte de abajo Muy bien Ahora Lo que haré es una pala Eh... Ah, no, no, no O sea, esto lo vi hoy Y tengo 28 de esto Sí, yo creo que sí está bien Creo Así que bueno Pero lo que no entiendo es por qué das En su video Este... Estaba todo lleno de... De tierra, lol Y a mí me tocó piedra Bastante Eh... Vale Bueno, al menos una capa Si para estar pegado Me tengo que pegar a otros Yo paso Yo paso Os dejo esa mierda a vosotros Todo lo que tengo de genio Lo tengo de loco Y sigo flipándolo muy fuerte Si me piden fotos Siempre fui un prenda Por eso lo prendo Me quité la venda De lo que me están vendiendo Sigo en estas sendas En dos cojones que tengo Moriré leyenda Por vivir leyendo Que tú hables de pistolas Es un infortunio Si tú no sabes Ni coger un arma Julio Mi casa es el estudio La música es mi vida Estoy aquí para regalar verdades No para vender mentiras Y es que todo es mentira Ni existe Dios Ni el cielo Solo hipocresía Que le importas Como mucho a cuatro o cinco Al resto les interesa Si eso es algo bien distinto Me miran como un sabio Y si supieran Lo que se esconde Debajo de estas ojeras He visto cosas Que no las quisiera Ni para el más Hijo de puta Del planeta Tierra For real Dame un pitillo Y un cardú Una bañera Llena de espuma Y champú A veces débil Como Bambi o Bambu A veces duro Como Stalin O como la URSS Quiero escribir Una novela Una novela Sobre el destino Del hombre Del universo vacío Sin Dios Sin esperanza Solo con sufrimiento humano Y soledad Si me pongo a rapear serio No tengo adversario Navegando por la base Soy todo un corsario Soy un sabio en el amor Pues probé muchos labios Lo suficiente Para saber Que a ella no la cambio Solo una cosa es Pues ha quedado Bastante bien ¿No? O sea He picado aquí Que es esto Es de la Mesa de encantamientos Y esto Es lo de mis cofres Espera Que está Bastante bien ¿No? ¿Sabes? Como es un atajo Si estoy Abajo Así que bueno Esta parte Está finalizada Pero bueno Dejo Le regalo Una pala A Das Vale O tal vez Él puso Ya me acuerdo ¿Qué iba a hacer? Espera Espera A ver Das Toma tu pala O sea Viendo El suelo De Das Me acordé De lo que iba a hacer O sea También iba a hacer Este Espera No Aquí no es O si También iba a hacer Lo de Los cultivos Que se me olvidaron ¿Sabes? Ah es verdad Lo bueno ¿Sabes? Siempre das Está tope ¿Sabes? Siempre me hace Recordar todo Aunque No esté ¿Sabes? Pero bueno Y Kevin Sigue debajo Oye ¿Por qué no corres? Pero antes A dormir Dime que no hay zombies En mi casa Arriba Por favor Por favor Por favor Por favor En serio La fama No es objetivo Solo es consecuencia Del talento Que tengo Y que no domino Y si algún día Lo olvido Podéis darme Por jodido La vida es puta Siempre lo repetiré Disfruta Es más tarde De lo que Crees La vida es puta Siempre lo repetiré Disfruta Es más tarde De lo que Crees Yo Pa' mí un patriota Es un idiota La patria no existe La bandera Solo es tela Que nos subdivide Las fronteras Solo existen En la mente Porque ni a ti Ni a nadie El mundo nos pertenece Lo único que te diferencia De ese Somalí Es que tú tuviste suerte De nacer y crecer aquí De tener educación Familia que te ama Mientras tú cogías libios Él cogía un arma Ahora dile Que no venga a buscar su futuro Me gustaría verte en su lugar Tonto del culo Si abro la boca es para dejaros mudos Yo vine a derribar No a construir muros Ok Con el karma mal Con el alma bien Siempre he sido fiel a mi música Cuando todo va mal Digo todo va bien Porque mi gente merece Soy mal Con el karma mal Con el alma bien Siempre he sido fiel a mi música Cuando todo va mal Digo todo va bien Porque mi gente merece Soy mal Con el karma mal Con el karma mal Con el alma bien Cuando todo va mal Creo que ya terminé La zona de cultivos O sea No va a ser tan grande Porque también Tenemos animales ¿Sabes? Así que bueno Es esto Tenemos La sala de cultivos Por así decirlo Tenemos la de encantamientos Y tenemos la del cofre Así que chicos Esto ha sido un episodio Bastante ¿Sabes? Con bastantes Canciones Porque a ver Pondré una canción Cuando esté haciendo Lo de Lo de La mesa de encantamientos Y también pondré otra Cuando estaba haciendo Lo de cultivos Así que bueno O tal vez Es la misma ¿Sabes? Así que bueno Así que comemos Un poquito Pero ¿Qué viene? La casa Hermosa ¿Sabes? Y ya en el siguiente episodio Pues voy a Ordenar mis cofres Este También Voy a Voy a poner esto ¿Sabes? Porque Para que ya en el siguiente Ir a una mina O ¿Qué más? Este Buscar Una aldea Comunicorriente O Algo así Así que chicos Los quiero mucho Ay Y es verdad ¿Sabes? No he usado mi mochila Que por cierto Épica Épica Así que chicos Los quiero mucho Y Adiós ¿En serio eso?